¿Lo haría o no lo haría por el chiquito? Pues la verdad, de pronto sí lo haría, pero... Aquí estoy con una princesita, ¿cierto? ¿Cómo te llama? Carolina ¡Carolina! ¡Qué bonito nombre! ¿De dónde eres? De Medellín De Medellín, aquí representando Medellín A mí me dijeron que las mujeres de Medellín son hermosas, ¿será mentira o será verdad? Ciento por ciento de verdad Ciento por ciento de verdad, sí como Masterche Mi amor, brésame de tu mano Esa, la derecha Vean esa belleza que solamente se encuentra en Medellín, vean ¡Vean, vean! Ando soltero, oscí Y a nadie le digo No Esta noche me voy a manosear ¿Cómo tiene que ser el hombre y el para ti? Caballeroso, respetuoso, sincero Y ya Soy... Soy... Caballerosos, detallista y caballeros No creo No creo Perfecto Vamos, ahora sí vamos a lo bueno ¿Qué opina usted de los hombres? ¿Qué opino? Que son infieles, son unos perros Nos vamos a entender muy bien ¿Usted lo haría por el chiquito? Esa pregunta está buena ¿Lo haría o no lo haría por el chiquito? ¿Y por qué? Ah, caray Eso sí me interesa Pues la verdad Pues la verdad De pronto sí lo haría Pero depende Depende de que esto está interesante De la pasión que haya en el momento Y de si vale la pena yo Darle el chiquito a esa persona No Ay, caramba O sea, yo pienso que no se le puede dar a cualquiera Entonces todavía no estoy preparado La llevaré a casa con mamá Yo sí doy el chiquito Darle el chiquito y das todo ¿Qué mamada? Sí ¿Por dónde te quepa? O sea, yo cuando... Yo lo haría todo por el chiquito Bueno O sea, si llego a tener un hijo No No tienes hijos todavía No, no tengo Entonces está el chiquito ¿Qué tienes? No, no O sea, estamos hablando de hijos Bueno, yo también no hablo de hijos Yo lo haría todo por el chiquito Ustedes lo harían todo por el chiquito, ¿cierto? ¿Qué harías? Ustedes se hace todo por el chiquito Todo ¿Y qué opinas de los hombres que te piden Te piden el chiquito? O sea, un hijo ¿Tú qué le dices a todos esos hombres Que cuando te piden el chiquito? Que no No se le da cualquiera Cualquier chiquito No se le da cualquiera Tienes razón lo que dice Sí, mande los saludos a todas las personas Que te están viendo allá Hola, un saludito Los invito para que conozcan Medellín Es una cosa de locos Ya sabes, tus redes sociales Mis redes sociales es Carolina Gómez Esa Ya sabes, para que la siga Ya sabes